En el episodio de hoy vamos a hacerle un review, primeras impresiones, unboxing y todo el PTT a otra figura de Hot Toys. En este caso es un Thanos. Bueno, también es un Thanos. Ya habíamos hecho previamente. Ah, previamente no. ¿Hace cuánto fue Henry eso? ¿Hace cuánto fue el Thanos? ¿Qué dijimos? ¿Dos años? Sí, ¿no? ¿Fue antes del Quilombo? Sí, fue antes del Quilombo. En este caso la figura es de... Ya vamos a ver de qué película es. Ah, de Endgame. Es de Endgame. Así que nada, dale a la intro, Henry. Bueno, ahí tenemos. Esta es la figura. Es el Thanos... Bueno, acá no lo dice. Es la figura de Hot Toys MMS 529. Nada. Caja de cartón. La vamos a mostrar arriba. Por supuesto y como siempre, la mítica caja que no tiene nada, que no dice nada, que es para proteger la caja de adentro. En este caso, como la figura es pesada, la caja pesa, según esto, 8 libras. Y en este caso incluye el handle plástico. ¿Sí? Vamos a proceder a la apertura de esto que se abre de costado, por lo que puedo ver. No entiendo más nada. Sí, parece que se abre de costado. Vamos a ver acá. A ver con qué sorpresa nos vamos a encontrar, porque tengo que recordarles nuevamente que cada vez que yo compro una figura nueva yo jamás miro un review ni nada. Es como que no me importa. O más que no me importa es como que no me quiero contaminar. Ajá, sí, se abre de costado. Mirá. Mantiene... Esperá, a ver dónde está. Mantiene, obviamente, el cartón que protege al cartón, pero en este caso es más chiquitico. Sí se lo podemos tirar. Mirá, a ver. Ahí ya podemos ver que dice Thanos MMS 529. Viene protegido. ¡Anda el coño! Muy bien, nada más. Esto lo vamos a necesitar más tarde, seguramente. Muy bien, viene protegido. Como podemos ver, vamos a sacarle, que es para proteger la cajina. Y Hot Toys, el único que hay. Acá tenemos la caja, grande, gigante, como la pieza en sí. La caja está... Está bien. Está... A ver, pero déjame verla. Está bien. Me parece más trabajada la la caja del Iron Man. Bueno, con respecto a la caja, me parece mucho más elaboradas. Las cajas como, por ejemplo, la del Superman y el Batman, o inclusive la última del Iron Man. Bueno, no sé si primero va este video o va el del Iron Man. No recuerdo. Pero bueno, tiene una pequeña, pequeña texturita acá que está un poco cool, pero después es realmente muy, muy, muy simple y muy básico. Ahí tenés. Para genrito al costadito. Parte trasera. Y ahora vamos a mostrárselo a la cámara. Ahí tenemos Thanos. Esa caripela de la película Endgame. Ahí tenés, mirá. Tomá, Tano. Y la parte de atrás que nos dice mucho, más que muchas cosas en chino. En fin. Bueno, vamos a abrirlo. Ah, bueno, mirá. Acá al costado tiene ahí el puñito del otro lado también. Y la A. Está bueno, ¿eh? Entonces ahora la caja. Sí, evidentemente. No, eh. Ahí. Perfecto. Támara una. Ey, ey, ve que ahí tiene la ventanita. A las dos. Y a las. Tricota. Bueno, este. ¿Por qué dice pedazo de caja? Lo tiramos. Bueno, ahí. Wow. Ahí lo tenemos al señor. Al señor villano. El malo. El gran malo. La parte de atrás podemos ver quiénes han participado en esta obra. Y bueno, nada. A ver, vamos a mostrárselo para arriba. Está, por supuesto, como todas las o la gran mayoría de las piezas de este estilo. Ya vienen casi todas armadas por completo. No hay que andarlas jodiendo mucho. Entonces vamos a abrirlo dándole un machetazo por acá. Tomá. Ah, la caja es una caja ni meh. Bueno, vamos a arrancar como siempre. Con el manual de instrucciones. Esperá. Si me dejas sacarlo. Ahí tenemos. Avengers Endgame. Thanos. Y ahora van a salir un par de películas nuevas, ¿viste, gente? Son un montón, boludo. Va a salir la de... Bueno, las instrucciones de este son... Esto te da la complejidad de la pieza. Este no dice como en el de Iron Man, que si se te cae podés gritar. No lo dice, pero sí dice que te podés pinchar. Te muestra cómo se le pone el casco. Este no tiene luces. Ah, sí, tiene luces en el guante nada más. Y sí, en dónde más cree que tenga luces. ¿Verdad, Genrito? Entonces, vamos a abrirlo. Este unboxing va a ser rápido, ¿eh? Este no va a ser muy complicado. Ah, mira, bueno. Primero viene esto acá arriba. ¡Diablo! Son grandes estas vainas. Yo creo que no es muy buena idea quitarle. Si le dejamos el sticker. Ahí tenemos. ¡Qué exagerado que son! ¡Cuidado, pincha! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, sí pinchas. A ver, vamos a ver si pincha. ¿Pinchó? ¿No? No, no pinchó. Carlos dice que no pinchó. ¿Estás seguro? Porque en las instrucciones dice que pincha. ¿Pincha? Mirá, y corta también, dicen. Ahí está. Bueno, acá tenemos el doble espada que tenía Thanos. Como siempre, mucho detalle. Tiene muchas cositas. Muchos detallecitos. Tiene hasta como las marcas del... Ah, bueno, pero eso... ¿Son iguales? No, sí, son iguales. Son iguales. Es una pintura... A ver. Quiero ver si son como un calco. Sí, sí, sí. Esto es una pintura hecha con algún molde. Son iguales de un lado y del otro. Está espejado nada más. Déjame contarte que si querés música y efectos de sonido para tus videos o los videos de tus clientes y no tener problemas de copyright o reclamaciones en tu canal de YouTube o en el de tus clientes, registra una cuenta en artlist.io siguiendo el link que te dejo en la descripción de este video y vas a poder acceder a una suscripción por 9,99 anual o inclusive pagarlo por mes. artlist.io es una página con un banco musical gigante con cientos de miles de canciones y efectos de sonido completamente libres de copyright. Pero no solo eso. El sistema de licenciamiento es el mejor que jamás se haya creado ya que tendrás la licencia de la música que descargues de por vida. Mejor imposible. Dale, volvamos al video. Es de plástico, ¿no? Es de goma. Que generalmente las hacen de goma estas cosas. Es de plástico. Entonces por eso por ahí la advertencia, ¿no? Que cualquier menor de edad puede ser tan estúpido. No hay que dejarse o estimarse con eso. Muy bien, se va la parte de arriba. Bueno, ahí lo tenemos al señor. Vamos a empezar con las maninas. Vamos a empezar con todas las maninas. Vienen todas protegidas con un protector de maninas. Vamos para arriba con las maninas locas. Maninas de... Tenemos acá... Esto es para agarrar la espada, digamos. De un lado o del otro. Son como puños, pero para agarrar, ¿no? De agarre, como quien dice. Luego tenemos un guante completamente articulable. Bueno, completamente no. Articulable. Tiene algunas falanges. ¿Sí? Y es lógico eso. Es bien lógico. Se lo mando para arriba. Ahí tenemos. Y luego tenemos el famoso puño loco o el más conocido puñetín. Que es, obviamente, el brazo completo. Ah, perdón, ya entendí. Claro, es como el otro. El puño se saca. ¿Sí? Este lo podés sacar. Ah, trabajo, bludo. Tiene ese movimiento, pero esto se saca y se le pone a mano si querés sonarle el otro, ¿verdad? Y de Thanos hay otra versión más. Que es la Battle Damage. Que es la que está haciendo así. Pero bueno. Bueno, espera. Vamos a sacar esto entonces primero. Ahí tenemos la cara en hoja de Hitor. Tenemos la cara en hoja de Hitor. Tiquiti. Tenemos el casquete. Wow, qué bien que está hecho. Está muy bueno. Mezcla entre plástico y goma. Muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Y por último, la pieza en sí que, uff, como el otro Thanos. Ah, bueno, bueno, antes incluyo. No, esto no va así después. Decía que como el otro Thanos es ridículamente pesado, este es mucho más pesado. Ahora vamos a comparar. Ay, mirá, no pesamos. Que al fin y al cabo no se sabe si era un loco, ¿eh? Pero el tipo tenía razón. A la mierda, a la mitad de la población. Sería un peligro, porque imaginate si quedás y también queda tu amigo. Muy bien. Bueno, así es como le empezamos a sacar vainas al maldito loco este. Que te digo, la verdad, ya no sé dónde mierda los vamos a poner, ¿eh? Ya no hay lugar, boludo. Nosotros como que deberíamos de tener una casa solo para esto. ¿Qué decís, Henry? Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. A ver, vamos para la cámara de arriba. Ahí tenemos al villano. Muchos detalles. Muy pesadito, tengo que decir. A ver, Sardine. ¿Tiene? Mirá, siguen apareciendo protecciones. Los movimientos me hacen acordar al Hulk. ¿Ves? Esos son los personajes que se extrañan. El Hulk nuevo es una cagada. Perdón que se lo diga así, Marvel. Ese Hulk me parece una cagada total. Volvamos al Hulk que es un animal, que es un incontrolable, impredecible. Volvamos a eso, ¿no? Este medio Hulk que... Una cagada. ¿Qué opinas vos, Henry, de este Hulk? También. Por eso no hay más que un Hulk acá y será el de aquella época. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir investigando qué más viene acá. Las pilas, por supuesto, solo tres. Que vienen para el guante. Debajo tiene que venir la base, que tiene que ser una menuda base. Menuda base, a ver. Muy diferente, aparentemente, a lo del otro. Yo cuando me ven mirar para allá es porque estoy mirando el otro que tengo. El Thanos loco. Mirá, la base es diferente. La base es este sistema de las figuras. Estas bases de figura china. No me gusta. La agarra de Logobelino. La agarra ahí, ves, de Logobelino. Ahí. Tiquiti. Por supuesto, esta es una pose de mierda. Parece que va a cantar el himno, boludo. Está tan serio. Está muy serio. Entonces, a ver, ¿qué pose podemos armar, Henry? Este también va a ser un video muy cortito. Están viniendo videos cortos últimamente. Veamos, vamos a buscar Thanos. Thanos. M. ¿Cómo era? M. No me acuerdo. Ahí tenés. M. M. Esas. 529. Ah, mirá qué buenas que están estas poses. A ver. Vamos a ver de igualar una de ellas. Bueno, no está tan mal, eh. Pero no, sí. A ver, el otro está gritando. Acá tenemos... Ah, solo dos caras tenemos. Así enojado. O... Vamos a ponerlo... Vamos a darle cumbia. Vamos a ponerlo así. Eso le vamos a poner. El casquete. ¿Cómo decís? Pero que aquel está enojado, boludo. Ya tenemos enojado a aquel. Entonces, ahí va. Piquitingui. Entonces, por supuesto, le vamos a poner el guante loco. El guante loco tiene que salir, me imagino que... Ah, no, es del otro brazo. Qué pelotudo. El otro brazo. Igual, no importa. Mejor. Porque vamos a ponerle... A ver. Muy bien, entonces. Vamos a darle buen toskin. Ah, ¿ves? Claro. Ahí está la diferencia, ¿ves? Sale el brazo completo. El otro era el brazo y esto es como un cover. En esto es todo completo. Para que le puedas poner el... El puño este loco. Ah, perdón. Gente, voy a detener. Entonces, va este. Estácate. Entonces, por ejemplo, podríamos ponerle... A ver, ponemos a dejar medio así. Como que está ahí. Vandaleando. Y esto tiene que ir así. El tema es que no tenga... Que tenga también abajo. Significa que hay que doblarle los dedos. Toma. Ahí está. Ahí. Ahí. Bueno, podríamos bajar. Podemos invertirlo realmente. Ahí. Ahí está. Ahí. Se levanta un poco la garra de bobelino. Es como les decía antes. Las figuras que son así tan grandes. Los movimientos están bastante, bastante más limitados. ¿No es cierto? O sea, este ponerlo de rodillas es imposible. Como hicimos con el Iron Man. Ah, mirá. Esa pose también está buena. Claro, habría que ponerle... Se quita enoja. Pero... Pero nada. ¿Qué te parece, bludo? La pieza está bien. Está buena. Si tenés el otro... Vamos a traerlo, eh. Tiene que tener una mugre. Tiene que tener una grela. Una eternidad más tarde. Ahí está. Bueno, sigue teniendo una grela tremenda. Por supuesto. Y como te hacen siempre, te sacan esto primero. Y vos como lo querés, vas, lo compras y después te sacan esto. Ves si tengo que empezar a hacer comparaciones. Por ejemplo, la base de este es una porquería. El de este es también una porquería, pero... Pero bueno. ¿Qué te voy a decir? En serio, parece uno de esos chinos. De esas bases chinas que uno compra en Chinolandia. Teniendo esta, yo creo que no hay mucha lógica, ¿no? Bueno, sí. Tiene un par de accesorios más, qué sé yo. Y estando esta, yo no compraría esta. Efectiblemente, esta fue el primer Thanos que sacaron. ¿Me acuerdo? Me acuerdo de salir corriendo a buscarla. Y sí, esta fue en el 2019, creo. ¿Qué pasó? Fue en el 2019. De hecho, creo que es una de las primeras piezas que yo conseguí así, que son de size o grandes. Porque, por ejemplo, el Hulk lo compré por eBay. Encontré un loco que lo tenía, pero no era nuevo, era usado. Y esta creo que es la primera pieza así nueva o una de las primeras. Y grande, ¿no? Son grandísimos. Mirándolos par a par, bueno, son iguales. Realmente son iguales. Son iguales. Este tiene un par de plastiquitos arriba. El taparrabo. Se lo tiene bien puesto el taparrabo. Y nada, eso es todo. Está buena. Está buena. Está buena. Tal vez hubiese preferido la otra. La versión que es la Battle Damage. Que tiene, está todo roto y qué sé yo. Que inclusive viene la cara con sangre. Está buena. Está buenísima así. Pero no estaba, no estaba en stock. No, no estaba más. Así que nada. Eso ha sido todo. Este es el review de la figura de Thanos, de Hot Toys, de la película Endgame. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Seguimos teniendo Lonely Fans, donde Carlos y Henry bailan el hula hula. Y nada, nos vemos en la próxima. Dale, chau. Bueno, ¿cómo está el audio? ¿Está bien el audio, Henry? ¿Te gusta así? Qué bien. ¿Y por qué no? Empezamos. Un cachetazo, un cachetazo. Él siempre primero dice no. Él lo primero que dice es no. ¿Y qué hizo? Ahora. ¿Por qué abrió ahora? Porque yo lo estoy mirando. Ah. Yo no sé qué está haciendo esa computadora. No tengo ni idea de qué está haciendo. Sí. Sí, pero bueno, se está reinstalando, ¿no? Entonces, le vamos a mandar un lanzallamas. Aplausos. 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 Aplausos.